Especialistas aseguran que la ejecución del presupuesto nacional sin la autorización del Parlamento traería como consecuencia opacidad en la administración de los recursos de la nación, mayor impresión de dinero inorgánico y aumento de impuestos. Los economistas Anadela Abadi, consultora de la firma ODH, Víctor Álvarez, exministro de Industrias Básicas y Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela, coinciden en que el presupuesto se diluirá con la inflación y será insuficiente para pagar la deuda con la educación, salud y seguridad que tiene el Ejecutivo. Advierten que el presupuesto fijado en 8.5 billones de bolívares por el Gobierno Nacional es una advertencia que se imprimirá dinero para financiarlo, dado que no cuenta con esos recursos y además es probable que recurra a créditos adicionales. Abadi explica que solo en el mes de septiembre había 6.7 billones de bolívares en circulación, lo que significa que se utilizaría todo el dinero disponible y deberá imprimirse mucho más. Desde nuestra plataforma multimedia, Marianela Maurera, Notiminuto.